...sus consideraciones. Claro, bueno, este discurso de Alan García, pues, Fernández, el discurso de Alan García, el perro del hortelano, es como la pequeña producción, es casi una molestia, ¿no? Exacto. Entonces hay una desvalorización de la importancia de la pequeña producción. No se aprecia que ahí puede estar la solución de la alimentación de dos billones de unidades productivas existentes en el país, pero además la posibilidad de que con el desarrollo de productividades se pueda atender la alimentación interna y reducir las exportaciones de productos. Lo cual ahorita con la crisis es muy importante, ¿no? Y además te ayudaría a mantener una balanza comercial más equitativa y habría también un proceso de soberanía del país de mejores condiciones. Claro, y la cantidad de dinero que se necesita no es tanta, ¿no? Porque ahorita vemos 300 millones de soles de subsidios a los exportadores, carreteras interoceánicas por miles de millones de dólares. O sea, el Estado tiene un montón de recursos y este sector se le deja muy de lado, ¿no? El de la pequeña producción campesina. Bajo la lupa. Visite nuestra página web www.bajolalupa.net www.bajo.com